El Parque Nacional del Gran Cañón El Parque Nacional del Gran Cañón se localiza al norte de Arizona y se extiende hasta Utah y Nevada en los Estados Unidos de América. El Gran Cañón tiene unos 446 kilómetros de longitud, de 6.5 a 25 kilómetros de ancho y alcanza profundidades de más de 1.600 metros. Fue descubierto por el explorador español García López de Cárdenas en 1540 como parte de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado. Más de 5 millones de visitantes anuales evidencia la importancia de esta formación natural declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979. La erosión del río Colorado del que toma su nombre ha erosionado el terreno dejando expuestas capas de la historia de la tierra que van desde 2.000 millones de años hasta los 230 millones de años. Esta maravilla de los Estados Unidos está poblada por pumas, linces, ciervos, 40 especies de reptiles y anfibios, 16 tipos de peces y casi 300 especies de aves, entre otros animales, lo que aumenta su valor ecológico ya que algunas de estas especies están en peligro de extinción. Los turistas además de deleitarse con la grandiosa vista pueden hacer excursiones a pie por los diversos senderos, acampar, descender por el río o recorrer en mula o burros un sectón del Gran Cañón. El Gran Cañón es una maravilla natural que merece conocerse en los Estados Unidos de América. ¡Suscríbete al canal!